que continúen en nuestra sintonía porque traemos muchas más sorpresas Teletón 2022, ya regresamos sumar terapias para ayudar a los demás ahora es más fácil que nunca gracias a Wompe puedes hacerlo desde tu celular escaneando el código QR ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito de cualquier banco y suma terapias para continuar la rehabilitación de más de 7000 familias salvadoreñas hagamos que las cosas cambien para las personas con discapacidad porque todos somos como vos y como yo como así como yo ahora Indufon te trae los primeros colchones con tecnología antiviral desarrollada y creada por Haikyuu ViroBlock una tecnología suiza en textil que protege eficazmente tu colchón contra virus y microbios Haikyuu ViroBlock tecnología suiza integrada en todos los colchones Premium Collection de Indufon Camas Ergonómicas Indufon Simplemente la mejor cama En Teletón brindamos servicios gratuitos con calidez y con la mejor calidad posible en nuestros tres centros de rehabilitación son Sonate, San Vicente y Merliot según la encuesta de satisfacción realizada en marzo del 2022 con la opinión de más de 800 usuarios es del 98.9% Teletón mantiene sus puertas abiertas para todos aquellos que necesiten la rehabilitación gratuita hagamos que las cosas cambien para las personas con discapacidad porque todos somos como vos y como yo Dale la mano al que está al lado porque por dentro tiene el mismo corazón Y realmente no es diferente También tiene sueños que trillan en su interior Como vos y como yo Evento Teletón 30 de septiembre y 1 de octubre Disfruta con tu familia el primer festival de piscuchas gigantes Teletón Una exposición de cometas gigantes inspiradas en 12 grandes historias de vida llenas de realidad mágica Acompáñanos este 19 y 20 de noviembre en el Parque Cuscatlán de 9 a 5 pm y vivamos juntos dos días llenos de sorpresas Entrada gratis para todo público ¡Te esperamos! Continuamos con la Teletón Gracias a Ría Gracias a todos los salvadoreños que deciden donar que deciden aportar Gracias a todos los participantes ¡Erecomtera!